Hola Imé, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Cuéntanos, ¿cómo te sientes como influencer de estar abonando, poniendo tu granito de arena para este grito de la comunidad LGBT para los derechos que siempre han estado buscando desde hace muchísimos años? Claro, me siento muy emocionada por compartir con ellos, yo me siento muy identificada porque tanto yo he recibido ataques como la comunidad ha recibido muchos ataques, así que son mis hermanos y siempre los voy a apoyar. Ahorita dijiste en la conferencia algo muy importante, que no somos moneta de oro, no le caemos bien a todo mundo, pero aquí yo creo que la comunidad debe ser diferente, porque no se trata de que le guste, más bien de respeto, ¿cómo ves tú esta situación? Sí, claro que sí, es como todo, yo como lo dije, tengo parte de la comunidad que me apoya y parte de la comunidad que me ataca, pero yo siento que si estamos peleando por sus derechos, ellos también tienen que respetarnos a nosotros, entonces todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, todos somos seres humanos y por qué no estar todos unidos y con amor. Y ahora ya cambiando de tema, me gustaría preguntarte, ¿te imaginaste cuando empezaste a hacer contenido, bueno, cuando empezaste a crear contenido, el impacto y el cariño de la gente? No, la verdad no me imaginé esto, para mí es guau, es un plus, jamás pensé estar ante una rueda de prensa, jamás que me exigiera la gente, la verdad estoy muy emocionada y muy agradecida con el público. ¿Les podrías compartir, tú qué soñabas cuando empezaste a crear este contenido, qué te imaginabas, qué querías? Yo solamente lo tomaba como un hobby, como un juego, inclusive cuando yo iba a reuniones donde encontraba ya youtubers grandes, yo me emocionaba, yo iba como toda una fan, una groupie, y ahora el que artistas grandes me digan, yo sí te conozco, yo te ubico, para mí es guau, dije guau, me conocen, la verdad no, nunca me lo esperé, pero muchísimas gracias. ¿Y les podrías compartir finalmente cuál de todos esos artistas que veías y que admirabas ya se te hizo el sueño y cómo fue la experiencia? Pues la verdad todavía no se me hace con mi crush que es Luisito Comunica, espero algún día conocerlo, pero he conocido a muchísimos artistas y me fascina, muchísimas gracias. Y finalmente pues invitar a la marcha. Claro que sí, están invitados todos a la marcha este 25 para marchar todos juntos. Gracias Aimee. Gracias. 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 Gracias.